¡Muy nerd! ¡Pollón! ¡Pinche pendejo! ¡Pinche cacahuate! ¡Yo ahora es tremendo, wey! A ver... ¡Ah, se la aguanta! ¡Se la aguanta el nerd! ¡Nigle! ¡Nigle guay! ¡Nigle guay! ¡Típico niggle de la escuela, wey! ¡El negro que sabe jugar bastetbol, wey! ¡Ah, hacía que... ¡Mexicano! ¡Eh, loco! ¡No podés ser así! ¡No podés ser así con el negro! ¡No! ¡Sos una bosta! ¡Encima tenía el calzón marrón! ¡Para mí se había cagado! ¡No sé qué asco me dio! ¡No! ¡Tiene el monedito ahí para las monedas! ¡Eso no se usa desde 1950! ¡Dios! Ve a la galería del auditorio El discurso de Ernest va a empezar La concha de tu madre porque no fui a inglés Dejame de hinchar las pelotas, chabón ¿Me podés decir dónde queda la clase esa? A ver... ¡No voy a ir a la puta clase! Solo voy a ir al puto auditorio Que el puto auditorio está acá A ver... ¿Qué tenemos que hacer? No sé qué carajo vamos a hacer Encima esto lo juego con las flechitas Yo no lo juego con Justin, nada para los que crean Protege a Ernest mientras da su discursito ¡Ah! ¡Eh! No, mira, ese signo se parece al de Nasia Nada más que dice la E Bueno, no hay nadie, eh No hay absolutamente nadie Bueno... ¡Uy! Manso Sniper me dio uno ¿Con cuál se acerca? Con este acerco la vista Y con este la alejo Y con el click disparo ¡Ok! ¡Ok! ¡Dejá de molestar a Ernest, la puta que te parió! ¡Uy! ¡Headshot! A ver... Pero se mueve muy mal la mirada, eh Cuesta un huevo levantarla, la concha de su madre Qué sensibilidad de mierda Allá hay otro ¡Ah, no! ¿Este es parlante? ¡Pará! Allá... ¡La puta que te parió! ¡Tírale, tírale, tírale, tírale! ¡Tírale, tírale! ¡Tírale, tírale! ¡Que no le pegue! ¡Que no le pegue! ¡Bien, bien, 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 bien! Ernest, sobrevives! Ernest, sobreviví A ver, acá hay otro Acá hay otro ¡Toma la puto! ¡Toma la puto! ¡En los huevos! ¡Toma! ¡Loco, Ernest! ¡Sobreviví, loco! ¡Sobreviví! ¡Son un poquito de huevo nomás! ¡Son un poquito de huevo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mirá! Ese no te alcanzó ya a rozar Tengo que estar mirando para todos lados Para que no me encuentre ninguno ¡Ahí, ahí, ahí hay otro! ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí! ¡No tirés! ¡Que genio que soy! Justo cuando lo iba a tirar ¡Ah, ya! Headshot ¡Mi rival intentará convencerlo! ¡La puta! ¡Ahí está! ¡Mata! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡A ver! ¿Quién quiere ahora? ¿Quién quiere pastelito de fruta? A ver ¿Quién quiere juguito del amor? Me acuerdo del Kame House Cuando juguito del amor ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Morite! 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 ¡Mirálo! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Headshot! Ya ni lo tocan a Ernest, eh ¿Vieron, vieron cómo estoy con el Sniper? ¡Soy el gran Snipeador! ¡Sniper Elite! En Bullish Crash Edition Tomala, puto, ah Tomala, puto, tomala ¿Dónde más? Me han zurrado tanto como vosotros Tanto como vos... ¡No tires, no tires! ¡Bien! ¡Joya! ¡You suck! ¡You suck! ¡You suck! ¡Loser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno! ¡El otro! ¡Qué crack! ¡El otro! ¡No tires! ¡Esa! ¡A uno más! En definitiva ¡Votad por Ernest! ¡Vote por Ernest! ¡Lista 503! ¡El baile viene incluido! ¡Oh! ¡Se ponía a cantar! ¡Lo has conseguido! ¡Recompensa! ¡Un tirachinas! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Y el respeto de 5 empollones más! ¿Para qué quiero respeto de 1 empollón? ¡Ah! Era re discriminativo Vamos a hacer la otra misión que... ¡Oh Halloween! ¡La misión de Halloween! ¡La gente pide Halloween! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Ah! Bueno, es Halloween! ¡Qué buena esta misión, loco! ¡No mucho! ¡Solo pasaba por aquí! ¡Mirá! Estaba vestido como Hitler ¿Cómo que? ¡Mirá! ¡Qué buen disfraz, loco! ¡Hace años que está este juego! Pero siempre esta misión me encantó! ¡No! ¡Of course! ¡No! ¡Sí! Dale, dale guacho, dale, dale! ¡Que quiero hacer la misión! ¡No mucho! ¡Dame ver! ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡El culito! ¡Mirá el culito! ¡Ja, ja, ja! ¡El culito con hueso, boludo! A ver... Yo diría que las oportunidades para divertirme son bastante... ...nil. ¡Que tengo que hacer! ¡Pon el cartel de pateame a un estudiante! ¡Joya! A ver... ¡Uno que sea! ¡A ver! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡Pogá que sea bonita, boludo! ¡Pogá que sea bonita! ¡A ver! ¡A ver como lo hacemos! ¡Puta madre! ¡A la piba! ¡A la piba! ¡A la piba! ¡No puedo apuntar a la piba! ¡Ahí está! ¿Con cuál lo pongo? ¿Por qué la piba no... ¡Ahí está! ¡No! ¡Le pegué! ¡¿Por qué le pegué?! ¡La puta madre que lo parió! ¡No le quería pegar! ¡No! ¡No! ¡Me van a buscar la ley! ¡No! 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 ¡No hice nada malo! ¡No hice nada malo! ¡Nada más! ¡No! ¡Mirá donde me vengo a meter! ¡Soy un energúmeno de mierda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pateame! ¡Ay! ¡Qué buena eso! ¡Ja ja ja! ¡Lo están cagando patadas! ¡Mirá! 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 ¡Corre gordito! ¡Qué bravo! ¡A ver! ¡Acá hay otro! ¡Acá hay otro! ¡Bombas Fertidas! ¡Lanza tres bombas Fertidas a estudiantes! ¡Bluuu! ¡Esto es lo que más me gusta! ¡A ver! ¡Vamos a encontrar la bomba Fertia! ¡Pero dame la bomba Fertia! ¡Acá! 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 ¡Para hacerse el vivo! ¡Eh! ¡Pero no la puedo tirar! ¡Pero cómo se tiraba esto! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Uy no! ¡Le tiran lo más complicado boludo! ¡Puta madre! ¡No! ¡Ese no! ¡Acá quiero que le tires a este! ¡Puta que te parió! ¡A un estudiante! ¡Va! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡La misión está contada! ¡La misión está contada! ¡A ver! ¡Ya la tiré! ¡Lanza tres bombas Fertia a estudiantes! ¡Si ya lo hice! ¡Ah! ¡No sé qué tengo que hacer! ¡Polvos pica pica! ¡Hasta los estudiantes se rasquen! ¡A ver! ¡A ver qué onda con el polvo pica pica! ¡A ver! ¡Toma! ¡No! ¡A la piba! ¡A la piba! ¡Quiero ver cómo se rasca la piba! ¡Puta! ¡Enfocame la piba! ¡Mira! ¡Mira cómo caminaba! ¡Ja, ja, ja! ¡A la princesa! ¡A la princesa! ¡A la princesa! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡Mira cómo se rasca! ¡Mira cómo se rasca! ¡Mira cómo se va rascando! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gorda boluda! ¡A ver! ¡Vamos a encontrar otra! ¡Vamos a encontrar otra! ¡Este me quiere pegar! ¡No le he hecho nada! ¡No le he hecho nada y me quiere pegar! ¡O sea! ¿Qué onda? ¡Rascate! ¡Sis que es el rascador! ¡Sis que es el sisca! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Bueno! ¡Vamos a ir acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantan las misiones acá! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Vamos a hacer otra! ¡Vamos a hacer otra! ¡Vamos a hacer otra misión! ¡Esto creo que es la última! ¡No! ¡Troleando en Halloween! ¡A ver! ¿Cuál me queda? Este chabón Que tengo que tirar tres huevos ¿A dónde? Al lugar de las chicas creo Tira tres huevos estudiantes ¡Ah! ¡Estudiantes! ¡Ahí va uno por pilla! ¡Ahí va otro! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Tómala vos! ¡Tómala vos! ¡Tómala vos! ¡La gran broma desbloqueada! ¡Uy! A ver la gran broma La gran broma Solo está disponible en noche de Halloween Si te vas a dormir perderás la oportunidad No pienso irme a dormir O sea ¿Qué onda? ¿Qué parte de no pienso irme a dormir? No entendiste No quiero entrar a la escuela tampoco Lo bueno es que Esto pasa solamente en los juegos O en la universidad de Estados Unidos Porque acá no pasa nunca Ojalá pasara esto acá Ah sí, hacer en Halloween no Porque en otras escuelas no pasa esto loco No pasa en otras universidades no te pasa Te pasa en Estados Unidos solamente Bueno, este es el plan Vamos a darle al perro echar algo de carne pesada ¡Uy! 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 A ver qué onda Ven aquí pequeño ¡Uy! Este me acuerdo eh ¡Ah! Que tiene que hacer mansa caca me parece o no Y quemársela después ¡Uy! ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasa amigo? ¿Qué te pasa con mi amigo? ¿Qué te pasa con mi amigo? Logi Feo Toma Te debo saltar ¡Uy! Lindo perro eh ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Truco otra ¡Uy! Lo que habrá comido ese perro Va a cagar como dos dios ¡Uy! Mirá, mirá ¿Qué hace? Este perro no hace la digestión ¡Nada! Come y caga, come y caga ¡Ja, ja, ja! A ver Ahí estamos el nazi Toma ¡Ah! Qué asco la puta madre Lo hizo con las manos Es un asco Lo hizo con las manos Es un asco No te toco nunca más Tomatela acá Vamos a la sala de profesores No, voy yo solo No te quedes Encima tengo que llevar la cagada ahí del perro ¡Ah! Qué asco A ver Tengo que bajar por acá Bueno, a ver A ver qué onda A ver qué onda Tengo que ir por acá Ir corriendo A ver Vamos a llegar a la sala de profesores No creo que haya ningún profesor o sí No sé si haya algún profesor A ver ¡Uy! No pasa nada Será divertido Será divertido ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Dios! ¡Ah! ¡La alarma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre! ¡Corre! ¡A ver! ¡Ah! ¡No! ¡Qué asco que sos! ¡Qué asco! ¡La puta madre! ¡Qué asco el gordo este! Pero bueno Lo conseguimos Y bueno amigos Espero que les haya... ¡No! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡La concha de tu hermana! Bueno amigos Espero que les haya gustado No se olviden de comentar, suscribirse, darle like si te gustó ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Que tengan un lindo día, tarde, noche, lo que sea! ¡Uy! Casi me agarra el gordo este! Y bueno ¡Hasta luego! ¡Ah! Bueno no me voy a ir sin hacer lo que se caiga! ¡Cáete! ¡Cáete gordo! ¡Cáete! ¡Toma! ¡Ah! Bueno... ¡Todo! ¡Todo lo que les dije hasta luego! ¡Que tengan un lindo día! ¡Sala que se me viene muchachos! ¡Sala que se me viene! ¡Chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!